Bueno, es que nos va bien también tratar, normalmente voy con el centro de día, yo pienso que va bien relacionarnos con personas que no sean del ámbito de salud mental. Ça fait du bien, ça fait du bien de se relacioner avec des personnes. ¿En Béis también notas que a Jibabé? Sí, 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 nos conocen, conocen nuestra problemática, sí. Ils les connaissent, ils connaissent leurs petits problèmes de tous les jours.